...y por primera falló Carlos Rivero para tener este inning dos out y vamos a escuchar como la gente recibe a Robert Pérez en partícinero ...escripción al cúmico muchachos cuando ingresa Robert Pérez a la caja de batido ...impresionante como el público le manifiesta ese cariño a Robert Pérez que no nació en Barquisimeto pero se considera un guaro más ...guayanese Robert Pérez decía que todo lo que había logrado en el béisbol se lo agradecía a Domingo Carrasquel que era como su segundo padre ante la defensa física de su padre natural ...le está lo que es el ambiente ...y Luis ya Robert Pérez anunció o la directiva de Cardenal les anunció que va a estar como parte del cuerpo técnico Robert Pérez para las próximas campañas ...empatando oficialmente Robert Pérez a Víctor Davalillo cuando batea este batazo por el Sior Stop a primera tercera de este episodio por la vía del 1, 2, 3 vendrá a batear la última oportunidad el equipo navegante del Magallanes que pierde...